Con Estora Carrero, campeona de los 1.500 metros, vaya ritmo que ha tenido la carrera. Pues sí, la verdad es que he tenido un lujo de carrera, marca, ha ido súper regular, ha lanzado la carrera desde el principio, ha hecho un carrero. Yo creo que ha demostrado estar en un gran nivel. La cosa está en que somos una contra la otra y al final es difícil decir la táctica. Esta vez se ha resuelto a mi favor, pero creo que las dos nos llevamos muy buenas sensaciones para dentro de dos semanas. Y ojalá nos respete la salud y las lecciones y podamos mostrar esto que hemos hecho hoy aquí dentro de un tiempo. ¿Te esperabas que ya tirara tanto, que marcará el ritmo así o te esperabas otro tipo de carrera? A ver, yo sabía que además la iba a lanzar, no sabía cuándo, cómo ni por qué, pero he salido por el título. Estaba muy ilusionada por ganarlo otra vez y siempre soy especial, entonces sabía que ella era un gran rival y la he instalado desde el primer mes. ¿Y has estado a punto de hacer marca personal? No sé si no te has dado cuenta y habrías forzado un poco más al final. A ver, tampoco no sé lo que tenía en mis piernas, pero sí que es verdad que no lo he luchado hasta el final porque eso venía por el título. Pero en ningún momento he mirado el cronómetro para ver qué rigor llevábamos y pues nada, muy contenta de las sensaciones, de cómo he corrido y de la carrera en general. ¿Vienes el miércoles a Madrid? Corro el miércoles a Madrid, pero voy a cerrar el 800 porque quiero, como he dicho, pues pelear para una gran posición en Torun y creo que allí necesito tener esa chispa, esa compatibilidad de medal 8 y a ver si me espabilan un poco el miércoles y podamos disfrutar allí de otra gran carrera. ¿Y para Torun en qué objetivo te pones? ¿La final? ¿Las medallas son demasiado? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que es un campeonato que tampoco no sabemos la gente que va a participar. Mi objetivo es estar en la final. Quiero estar en esa final, llevo entrenando para disfrutarla, entonces ese es mi gran objetivo. Luego, pues, que pase lo que tenga que pasar, pero mi esposa la serie final va a ser para mí, pues, una gran prueba. Vale, muchas gracias Esther y enhorabuena. Gracias.